Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y hoy vamos a hacer una nueva misión de mundo y pues nada chicos, antes de comenzar denle like, suscríbanse y compártanlo que ahora sí comenzamos con lo que es el video. Bueno, para este vamos a tomar el TP de Baguada Yaodie aquí bueno, para esto vamos a ingresar a lo que es la cueva de este lado al sur aquí ya estuvimos, bueno los que hicieron el farmeo de Jade conmigo por así decirlo, sí conocen ese lugar ¿no? de lo contrario, los que no pues, lógicamente no conocen esta zona todavía, pero bueno, ya está ok, ya está bueno, técnicamente si avanzamos por aquí se desbloquea pues se podría decir que es una cuestión secreta, porque no hay ningún diálogo como tal pero bueno, sería esto ok, con esto comienza la misión mariposas coloridas que atraviesan el valle, ok bueno, y bueno, aquí como se muestra está este cristalóptero vamos a guiarlo creo que eso es más o menos como la introducción porque a lo que entiendo van a ser varias dice herbóloga ok, hablaban de la adeptus recuerdan esto del ore trajo estas mariposas para decorar la entrada de la morada pero tiempo después el mecanismo se estropeó antes estas mariposas eran antes estas mariposas y recipientes medicinales se usaban para nutrir el árbol adéptico ojo este árbol lo plantó herbóloga bueno, ya está simplemente vamos a recolectar lo que son las mariposas para que renezca el árbol supongo que es este árbol de aquí, no bueno vamos a avanzar ignoran el cofre avanzamos avanzamos y vamos a bajar hacia este punto como pueden ver aquí hay una mariposa solo que está pues sellada no bueno para este vamos a tomar el jarrón lo colocamos aquí con esto desbloqueamos otro jarrón ese jarrón lo pueden poner aquí si gustan no según yo no afecta ok tomo y coloco y ya está con estos dos jarrones ya quedaría esperamos a que la mariposita avance y aquí está ¿no? el cofre ahora nada más tocamos esta área no abrimos el cofre nomás nos acercamos y con esto ya tendríamos la primer mariposa bueno vamos a seguir avanzando para los siguientes para la siguiente mariposa colorida vamos a tocar y dice atrapa las mariposas bueno aquí hay una aquí hay otra aquí vamos a utilizar a Nemo otra y al sur como pueden ver hay otra listo ya quedaría aquí está la mariposa solo nos acercamos nada de abrir el cofre y listo ¿no? ok vamos a seguir aquí por la parte de arriba ok tomamos aquí el pescadito volamos hacia aquí arriba para este simplemente vamos a disparar aquí listo y ahora en esta parte vamos a explotar todo lo que hay aquí listo matamos bueno una vez que matemos a lo que son los enemigos o hillichurs va a aparecer esta mariposa naranjita para esto la vamos a seguir ok y lo mismo deja un cofre se sube a su jaula y se prende ahora después de esto vamos a descender ok como pueden ver ahí aparece una mariposa entonces tomamos el búho y lo colocamos aquí ok ahora vamos a subir esa parte y aquí ya aparece lo que es la mariposita igual traten de tocarla y esperamos a que se suba la jaula listo y ahora para lo que vendría siendo la última mariposa vamos a comenzar el desafío ok aquí están ok soltamos activamos dejemos que nos guíen hacia las partículas ok igual estén atentos porque en algún momento puede que los suelten así que cuidado sigan el pescadito sigan la dirección del pescadito ok les dije ahí está ve y soltamos uy 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 ahí está tocamos la mariposa y esperamos a que se suba la jarrita bueno ya con esto regresamos con la estatua así que pues nada ahí vamos ok ya está dice habla con la figurilla déptica ok que nos va a decir oye mentiroso guiamos a todas las mariposas hacia los recipientes pero el árbol sigue igual quien está ahí como se atreven a ustedes son ustedes amables humanos ah solo lo decía por decir no cree que conseguirían guiar las mariposas lo que quiero decir es que siento el poder adéptico solo necesitamos recitar en voz alta el conjuro de que herbóloga nos dejó para que el árbol adéptico renazca esperen olviden el conjuro déjenme empezar eh bigo ojito cinemática oh que bonito eso es un camino a ver oh que bonito ojito dice wow ha cambiado por completo dice jeje herbóloga me pidió que cuidara del árbol de ninguna manera iba a dejar que se machitara gracias a maverias humanos ni siquiera te acuerdas del conjuro ese detalle no es importante épico ok parece que ahí no termina la misión igual vamos a activar el mirador bueno como quieran yo porque ahí estaba no bueno vamos con lo que es el arbolito ok conseguí la ramita con esto nos dan lo que es el cofre lujoso y se vuelve la morada adeptica creo que recuerden que esto lo conseguimos en la misión de el jade votivo de una antigua amistad así que por eso les digo que de preferencia hagan las misiones de igual manera no hay una manera de entrar pero solamente una vez entonces si entran y dejan la cuesta medias van a tener que hacer otra cuesta de todos modos solo para que sepan que hay dos maneras de entrar bueno en dado caso de que hayan entrado a esta zona y probablemente no tengan la otra misión pues igual les digo traten no se igual tengan esas tres maripositas examinamos y nos va a llevar hacia la zona pero una vez les digo que solamente es acceso de una vez les recalco hay que hacer la otra misión para que puedan ingresar ya de esta manera bueno entonces vamos a colocar lo que es la ramita aquí va a aparecer una lejera cinemática y tenemos un acceso nuevo bueno ya está dice explora el lugar ok aquí aquí es el cofre pero no necesaria abrirlo vamos a leer los textos listo con esto ya quedaría bueno chicos con esto concluye la quest secreta no me queda nada más que decir que pues espero que esta guía les haya servido y nos vemos en el próximo video adiós no 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 ¡Suscríbete!